Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo este video. Nos encontramos en CBS, pues ya estamos a domingo 16 de julio, lo cual significa Nueva Semana del Cuponeo. Las ofertas de esta semana van a comenzar hoy domingo 16 de julio y van a estar vigentes hasta el sábado 22 de julio. Así que toda una semana, 7 días para aprovechar los especiales y los cupones. Hablando de cupones, no se les olvida revisar la aplicación de CBS, pues estamos recibiendo nuevos cupones personalizados de la tienda, nuevos cupones instantáneos y nuevos cupones digitales del fabricante. Cupones instantáneos son cupones que recibimos todos en nuestras cuentas. Esta semana todos estamos recibiendo los dos mismos cupones de $4 de descuento en cosméticos de Covergirl y $5 de descuento en cosméticos o herramientas de belleza de Revlon. Dos cupones instantáneos, así que por ahí, revisen la aplicación. También pueden pasar su número de teléfono o tarjeta en la caja roja para imprimir estos cupones de la tienda. Pero les recomiendo descargar la aplicación si es que no lo tienen, porque por ahí pueden aprovechar los cupones digitales del fabricante. Bueno, vamos a comenzar con el primer video de la semana y ya saben que regularmente comenzamos con ofertas vigentes no anunciadas. ¿Qué son ofertas vigentes no anunciadas? Son ofertas que están vigentes esta semana, pero no fueron anunciados en el circular. Y tenemos unos muy buenas para aprovechar esta semana. Así que por aquí les voy a traer algunos que encontré. Lastimosamente mi tienda hoy no tiene etiquetas, así que me voy a basar en lo que yo encontré en línea. Ya les he comentado que uno más o menos le va agarrando la onda a esto. Y entonces nos damos una idea de cuáles ofertas posiblemente estén vigentes y no fueron anunciadas. Así que espero que este video les ayude. Y si llego a encontrar más durante la semana, definitivamente estén pendientes a los videos que por ello les comparto las ofertas. Así que comenzamos con ofertas vigentes no anunciadas para esta semana del 16 de julio. Empezamos con ofertas vigentes no anunciadas en cuidado personal, específicamente jabones de mano. Primera oferta es en los jabones de mano de la marca de J.R. Watkins. Esta semana están en promoción de compra. Uno recibe dos dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Aquí en mi tienda tienen precios regular de cinco dólares y cuarenta y nueve centavos, pero sí me fijé que en línea están con el precio de cuatro noventa y nueve. Si lo compran en la tienda y el precio es de cinco cuarenta y nueve, van a agarrar uno, ya sea el de Ocean Breeze o el de Lemon, limón. Creo que tan solo hay dos aromas. Así que cinco cuarenta y nueve, no tenemos cupones del fabricante, vamos a pagar cinco cuarenta y nueve por uno. Recibimos dos dólares en Extra Bucks por comprar uno, haciendo el costo final tres dólares y cuarenta y nueve centavos. Si lo compran en línea, como les mencioné, está a cuatro noventa y nueve. Reciben dos dólares en Extra Bucks, haciendo el costo final dos noventa y nueve. Los productos están a precio regular, así que si reciben cupones de porcentaje, pueden aplicar a esta promoción para ahorrar mucho más. Segunda oferta vigente no anunciada en jabones de manos es en los productos de Sauce. Esta semana los jabones de 8 a 11.25 onzas están en promoción de compra tres. Recibe tres dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Aquí tan solo tenemos los de 11.25 onzas. Creo que esta tienda o si ves en general en la tienda no tienen ocho onzas. La verdad es que nunca los encuentro. Siempre tan solo encuentro los de 7.5 onzas, estos por aquí. Entonces, si llevan los de 11.25 onzas, estos tienen precio regular de $3.49. Si llevamos tres, es un costo de $10.47. Recibimos tres dólares en Extra Bucks por comprar tres productos, haciendo el costo final $7.47 por los tres productos. Si les quiero mencionar que en la página de softsoft.com tenemos cupones disponibles para imprimir de 50 centavos en la compra. En uno pueden imprimir dos cupones por dispositivo, así que pueden tener un dólar adicional de ahorros. Y también están a precio regular, así que definitivamente aplican cupones de porcentaje. Por aquí rápidamente les muestro los que hay en mi tienda. Y creo que esos son todos, así que hay diferentes opciones. Y tenemos oferta vigente no anunciada en desodorantes. Esta semana tenemos los productos de Ben. En promoción de compra dos recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Para los productos de Ben, tenemos un cupón digital del fabricante de un dólar en la compra en uno. Los productos están aquí a $7.99. Ya no recuerdo el precio en línea, pero me imagino que un poquito más baratos. Así que vamos a comprar dos. $7.99 por dos sería un costo de $15.98. Si utilizamos el cupón digital del fabricante de un dólar, baja el total a $14.98. Nos regresan $5 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por dos desodorantes $9.98 o tan solo $4.99 por producto. Que básicamente es como obteniéndolos a un 40% de descuento. Continuamos con una oferta vigente no anunciada en productos de belleza, específicamente cuidado facial. Tenemos los productos de Eustarin Aquaphor en una oferta de gasta $20. Recibe $10 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Muy buena promoción porque sin cupones ya nos están regresando la mitad en Extra Bucks. Lo mejor de esto es que para los productos de Eustarin tenemos cupones del fabricante que salieron el último fin de semana en el Save $7.99. Y los cupones son de $7 de descuento en la compra de dos productos. Adicionalmente, si revisan la aplicación de Ibota, la aplicación de reembolsos tiene un reembolso de $2 en la compra de cuidado facial de Eustarin. Así que por aquí tienen precios de $11.29, $12.49. Creo que en línea estaban como a $10.99 los más baratos. Así que van a comprar dos para llegar a los $20. Tienen el cupón de $7 en la compra de dos. Tienen $4 de regreso en reembolsos porque estamos comprando dos productos. Y aparte vamos a recibir los $10 en Extra Bucks. Así que los productos de cuidado facial de Eustarin quedan súper baratos. Una vez más están a precio regular, así que aplican cupones de porcentaje. Seguimos con ofertas vigentes no anunciadas en cuidado de cabello. Esta semana tenemos una oferta en los productos de Garnier Hope Lens. Están con presión especial a $2 por $8. Y en oferta de compra dos recibe $3 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Así que les recomiendo agarrar estos productos si piensan realizar esta oferta, $8 por dos. Al momento no tenemos cupones del fabricante, así que pagaríamos $8. Nos regresan $3 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final por los dos $5 o tan solo $2.50 por producto. La semana pasada ustedes me mencionaron, muchos de ustedes me mencionaron que recibieron un cupón de $7 en la compra de $30 de shampoos, acondicionadores. Así que si están buscando una oferta con productos de cuidado de cabello, aquí sería una buenísima oferta para meter si es que no utilizan cupones de papel. Ya que para esta oferta no se necesitan cupones. También tenemos oferta vigente, no anunciada en productos de tinte de cabello. Esta semana nos regresa promoción en los productos de Malleable Sea, pero la oferta es gasta $20, recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Están incluidos todos los productos, así que tenemos estos shampoos de acondicionadores que tienen precio regular aquí de $17.49. Y también tenemos los tratamientos que tienen precio regular de $3.99. Así que la idea sería comprar uno y uno para alcanzar los $20. Les quiero mencionar que tenemos cupón digital del fabricante para productos de Malleable Sea. Y el cupón es de $4 de descuento en un producto. Así que traten de llegar a los $20, un descuento de $4. Y aparte recibimos $5 en Extra Bucks. Ya son $9 en ahorros para esta oferta. Productos de Malleable Sea que parece que son buenos, pero sí son un poquito costosos. Y tenemos oferta vigente, no anunciada en productos de nutrición. Esta semana tenemos una oferta en los productos de Boost, que incluye los Boost original. Y la oferta es compra 2, recibe $4 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Aquí en mi tienda tienen precio de $11.99, posiblemente un poquito más barato en sus tiendas. Y tenemos tres diferentes sabores. Está el de fresa, el de chocolate y el de vainilla. Para productos de Boost tenemos cupón del fabricante de $6 en la compra en dos. Este cupón salió en el Save 6.9. Y creo que también había cupón digital del fabricante. No sé si ya venció. Yo utilicé mi cupón, así que no me recuerdo la fecha de vencimiento. Pero si aún tienen ese cupón digital del fabricante, también lo pueden aplicar a esta oferta. ¡Suscríbete al canal!